¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con... Pokémon Púrpura... Casi me rayo y todo. Porque pensé que me iba a entrar algo aquí en el... ¿Qué me hizo tragar? Bueno, que me he rayado. Vamos a capturar otro Pokémoncito, que acabo de capturar Articuno. Una Velozball, he conseguido el reto. Una buena galleta, Cobalion, Cobalion, amigos. Ni más ni menos que Cobalion. Vale, Cobalion. Raro, raro, raro. Difícil de encontrar. ¿Qué recuerdos entrañables me trae de mis peripecias juveniles en Paldea? En concreto, cuando se plantó de repente ante mí, tras descender desde lo alto de un barranco. Menudo momentazo me quedé tan atónito que me quedé un rato en... Tardé un rato en recobrar la compostura. Quizá me resultaría... Le resultaría cómica la cara de Páfilo que... Se me quedó, pero... Empezó a caminar despacito. Lo seguí y me llevó a unas cascadas famosas. Vale, las de... Las de arriba a la derecha. Este de bambú es el bosque de bambú. Vale. Venga. Hasta luego. Vamos a ver si tenemos la misma suerte. No me da guerrita. Espero que no me dé tanta guerra como... A ver, lo del bosque de esto... Es aquí, ¿no? Torre de vigía, no. Sí, es aquí. El bosque de esto es aquí. A ver si no me da tanta guerra como... Kung Fu. Que también lo capturé aquí. Y... Te elita con él. Te elita con él. Vamos para allá. A ver. Esta switch... Buf. Tarda lo que no está escrito. Vamos a ver. Un segundito. ¿Has combatido mucho? ¿No he combatido contra todos aquí? A ver. Oh. Mamá. No he combatido contra todos. A ver. Igual no es aquí donde quería venir yo. Igual no es aquí... A ver. La cascada. La cascada es esta. Atravesó el bosque de bambú, dice. ¿Hera cross? Atravesó el bosque de bambú. Sí atravesó, pero... ¿Por dónde atravesó? Entiendo que tiene que estar por aquí. Atravesó el bosque de bambú. ¿Será al terminar el bosquecito? No, tío. Ay. Qué rabia. Vale. Me acabo de dar cuenta... De una cosa... Que no mola nada. Que como usa también en la grabación... Mi querida señora... Pues... Me he dado cuenta... Ay, qué rabia. De que... Estoy grabando a menor calidad. Estoy grabando a 720 en vez de a 1080. Porque parece que... Aunque lo usa en... Pero como me haces daño. Hijo del mal. Yo que te la cristalizo y todo para... No sé. No sé para qué. Pero lo hice. Vale, no se ha debilitado. No. A ver. Yo no sé ni... De dónde estoy. Tenía que estar por aquí. ¿Dónde la cascada cayó? Vamos a ver dónde la cascada otra vez. Más abajo que... Aparezcan los Pokémon. ¿O arriba? Voy a... Claro, porque descendió. Descendió. Entonces igual está arriba. Hay otra cascada aquí. Mira. La que me falta por... Luchar. Pero aquí arriba... Complicado, ¿eh? Ah, en ese caminito de ahí, a lo mejor. Porque como dice que descendió... Eh, efectivamente. Fíjate. Estos son los de... Noroteo. A ver. Perdonad, ¿eh? Perdonad. Jo, 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 Enrica. Así que esta es una de las... Eh, que... Cacareas diez maravillas... Cacareadas diez maravillas de paldea. Como lo ves, Enrica, son las cascadas de la ira. Ni más ni menos. Pues menudo jarro de agua fría que... Quieres que te diga. Me las imaginaba algo menos vulgares. Pero voy a correr un tupido velo dorado sobre su mediocridad porque, o sea, siento que sus iones negativos como que me acarician el cutis. Esa es mi, Enrica. Los iones eran negativos, pero tú eres la positividad en persona. Eh... Yo creo que solo con tu presencia tan rutilante ya inundas el aire de celebriones negativos. Vamos, con toda una celebridad que rejuvenece cuerpo y alma. Fiu, fiu. Ricardo, o sea, gracias por decirme esa verdad como una mansión. Ya no como un templo, sino como una mansión. Ay, madre, pero si eres el plebeyo de la otra vez. Tienes razón. Desprendes ahora plebeyoide tan única y confundible. ¿Será una vera casualidad cosa del destino o el resultado de inspirar celebriones a Gogo? Dichoso en los ojos, querido. Nuestro cometido como celebridades es hacer realidad los sueños de la plebe. Es decir, me voy a dar... Me voy a dar el lujo de entregarte este regalito. ¡Wow! 15 perlas. Y otra para ti, pero de sabiduría. Los iones negativos y las riquezas son parecidos, ¿sabes? Cuando abundan a tu alrededor te sientes como a rebosar de calma y estabilidad. Luego te preguntas, o sea, ¿esta felicidad es auténtica o de imitación? Bueno, qué profundo, Enrica, quizá es hasta demasiado para un niño tan joven. Ricardo, ¿sabes qué te digo? Que ahora me ha entrado el antojo de visitar un sitio remoto y para nada famoso, te lo juro, ¿eh? Enrica, ya estás hasta el momento de ir a ver tantos sitios famosos. A ti nadie te da lecciones de celebridad. Eso, desde luego. Mira, conozco un sitio ideal entre las áreas 1 y 5 del sur. Vale, pues tendremos que ir a buscarlo allí en otro momento. Ahora vamos a ir a por Cobalion, lo siento chicos, pero... Pasad esto. La verdad. Lo hemos encontrado, que es lo que nos toca. Vamos a matar a este, a debilitar, mejor dicho. Y nada, venimos por acá. Vamos a darle a guardar. Guardamos. Cobal. De lado, tío. Cobal, tío. Velozbol. Velozbol. Otra vez. Sería lo ideal, la verdad. Después de todo lo que he tardado hablando con estos, nada. Ni una. Lanza espada. No mola. Vamos a darle ya una hipnosis. Que no le entra. No mola, ¿eh? Cabeza hierro. Buf. No mola nada, ¿eh? Hipnosis. Le mataré de una. Supongo que sí. Vamos a sacar a Monferno. Porque este es tipo acero. Voy a sacar a Monferno. Yo creo que no le mato de una, yo creo. Es Monferno frente a Cobalion. Ultrapuño o lanzallamas, tío. Vamos a hacerle Ultrapuño, que quita bastante menos. Vale. Se ha despertado de una, tío. En serio. A Bocajarro me lo mata. Me lo mata, tío. Le baja la defensa. Vale. Es a Bocajarro. No derribo. Que no me pase como con el otro. Vale. Pues nada. Me fastidia lo de Monferno. Porque no va a coger experiencia. Pero bueno. ¿Cómo? Falso tortazo. Buah, es que le quita demasiado poco, tío. Espada santa. Vamos a hacer una agarra. Vale. Buf. Se sube otra vez. No mola. Vamos a darle falso tortazo. Por si las flys. Que se le bajó la defensa. Vale. Golpe crítico. Me lo debilita. Y sacamos ya a Lunala. Para hacerle hipnosis. Lunalita. Todos los legendarios con la misma musiquita, tío. No mola. ¿No? Le da intensidad. Pero cuando estás haciendo los vídeos de todos. La verdad es que no mola. Vale. Hipnotizado. O Caso Ball. O debería haber tirado una Ultra. Falto poco. Dormido como un tronco. Ultra bola. Aunque Ocaso Ball. Ojito, eh. Que no ha ido mal. Que ha dado dos vueltas. Uno. Dos. Dos veces otra vez, eh. Se ha despertado. Qué mala suerte, tío. Espada Santa me lo debilita. Que no me afecta. No me afectó antes. Espada Santa. Que fue lo que me hizo entonces. Que me quitó vida. Algo me hizo que me quitó vida. Venga, 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 venga. Con esta musiquita. No, ni una gira. Ni un giro. Se ha despertado ya de primer turno. Se vuelve a subir el ataque. No, vamos a hacer otra hipnosis. Se vuelve a dormir. Vamos a tirar turnos. Cinco turnos. Y pruebo una Ocaso. Venga. Vamos a beber un poquito. Sí, va. Ahí está. Pues mira. Con una turno. Perfecto, chavales. Perfecto. Vamos para allá. Pues nada, chavales. Cobalion se viene con nosotros. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto. En este vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.